Estamos en el cumpleaños del charco El cumpleaños del charco le corre el... Ahí está, el cumpleaños del charco le vamos a hacer el viejo, el tema del viejo El viejo Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Que lo cumpla el charco Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Que me chupen bien la pila El tema favorito Dale, dale Dale Que linda que está Teresa Con ese pantalón corre el turco Y no se va de alas Se le maneja bien Y ensalada Todo haciendo una dieta Para ponerme en forma Y no tener Dame esa Y de... Y de paso desde arriba Poder ver Poder ver Hacemos que conversar Me dijo Y de paso desde arriba Y de paso desde arriba Yo conozco una petiza, está toda despegada, no quiero que nada estorbe, me dijo la muy malvada. No quiero que nada estorbe, me dijo la muy malvada, no quiero que nada estorbe, me dijo la muy malvada. Y ya me voy despidiendo, y no quiero que se aflijan, el que mal me interprete, que me chute bien la pila. ¡Muy bien! ¡Viva la ló!